Hola, muy buenas gente, bienvenidos a una nueva parte de The Legend of Zelda Breath of the Wild. No tenía pensado subir esto ni hoy, ni ahora, pero tenía ganas de jugar y no tengo nada mejor que hacer ahora, la verdad. Iba a tirarme al sofá un rato a ver la tele, pero es que tengo un mono de Zelda, ¿vale? O sea, este juego engancha de una forma que no os llegáis a imaginar. Deciros que he hecho todos los santuarios que había por esta zona, ¿vale? Y ya está, creo que nada más. ¿Cómo? ¿Que ponía error? No se pone error abajo, ¿veis ahí a la izquierda abajo que pone la que es la univente y error? Debe ser la temperatura que he subido, por cierto. Estoy aquí, donde tenemos que venir es aquí, ¿vale? Así que yo, como hice todos los templos que había por aquí, al final he dicho, pues bueno, vamos a hacer este santuario y ya lo dejo aquí. Vamos a por Rudania. Sin más, para allá vamos. Rudania. Bueno, primero habrá que hablar con el tonto de Yunobo. Me cae un poquito mal. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, tampoco es plan de discriminarle. Míralo, si le están atacando a los moblins. Hostia, lo que... Recuerdo que no tenía muchas flechas, es lo único. Diez. Hostia, pues... Voy justito, ¿eh? Pero bueno. Yo soy valiente. ¡Ay, socorro! Vale, estos no son de hielo, así... Hay de juego, así que... ¡Toma! ¿Qué me has visto? Venir de uno en uno, ¿eh? ¿Qué arma tengo? Una espada, vale. Joder, no me ha dado tiempo a esquivarlo. Que me revienta. No, a ver. Existe la leyenda de que si tienes un escudo y te lo pones... Te defiendes, ¿sabes? ¡Hombre, a tomar por culo! ¡Hombre! Y esto me lo llevo. Que luego van bien. Me encanta cuando te... Me agacho para que agaces el tiro. Tú me quieres arma, ¿no? Entonces poquito miedo me das. Me ha quitado un corazón. No ves tú. Menos mal que tenemos a Mipha. ¡Hala! Ya te he salvado. ¡Qué fuerte eres! ¡Me has salvado el cuello otra vez! Una hostia te daba. De verdad. Hay que aprender a ser autosuficientes, ¿eh? Vamos a ver. Gracias por Goro salvarme. Si no llega a ser por ti, igual ni lo contaba. Y aunque ya veo que no hay ni rastro del jefe, eh... Hoy no puede. ¿Qué me dices? ¿Qué le ha pasado? Le duele la espalda. Con la de trabajo que me había costado conseguir las medicinas y resulta que no han servido para nada. Si el jefe no puede venir, no queda más remedio que volver a la ciudad. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas hacer? Controlaré a Rudania. ¿Qué dices? ¿Te vas a meter dentro de la bestia divina? Pero si no eres Darug ni nada que se le parezca. Es muy peligroso intentar acceder al interior. Aunque si lográsemos debilitarla antes... Pero, ¿por qué querrías hacer algo así? A ver, que es mi destino, chaval. Que tú eres un... Que tú seas un miedica no significa que yo también. No acabo de entender tus motivos, pero haya tú. El jefe alzó el puente de Eldin para que la bestia divina no pudiera cruzar hasta este lado. Pero tenemos que bajarlo si queremos llegar a la montaña de la muerte. El jefe suele usar el cañón para esos menesteres. Si él no puede venir aquí, no habrá forma de bajar el puente con el cañón. Así no podremos hacer nada. Pero ahora que lo pienso, tú sueles usar el cañón, ¿verdad? Puede que sí haya una forma de conseguirlo. Venga, podemos hacer lo mismo que el jefe. Yo hago de proyectil y tú me lanzas por los aires. ¿Estás seguro? Cuento con la misma protección que mi antepasado, el escudo de Daruk. Puedo gor... Goropegarme con lo que sea, que no me haré ni un rasguño. Daruk, mi antepasado, no era un gorón cualquiera. El jefe dice que, como soy su descendiente, puedo usar el escudo de Daruk. Tú tómatelo con calma. Apunta al puente de Eldin y dispara sin miedo. Pero procura no, Goromocionarte demasiado. No, no estoy de pegado. A ver. A ver, apuntamos al puente. La espada se romperá pronto, vaya por Dios. ¡Pum! Hala, el puente para abajo. Con la cara de Daruk, ¿sabes? Aquí todo tiene la cara de Daruk. Me encanta. Están todos Goro obsesionados. Lo hemos logrado. Está claro que si uno se esfuerza al máximo, acaba consiguiendo todos sus objetivos. Es una suerte que el escudo de Daruk sea tan Goro útil. Bueno, supongo que seguirás necesitando aquella cara de proyectil, así que será mejor que crucemos el puente. Ah, la marca de Daruk actualizada. Vámonos, tú. Hostia, es verdad que te seguía jadeando. Si corres, lo pierdes de vista, así que no puedes correr. Pero recuerdo que había guardianes. Bestia divina, Barrudania. Hola, calamarcito. O sea, calamarcito, salamandrita, perdón. ¡Madre de Dios, cómo estoy! ¿Qué te pasa, chiquitina? Es guapísima esta bestia divina. Lástima que el interior no es tan bonito. ¿Lo ves como había guardianes o cosas de estas? Bueno, no parecen guardianes, parecen como drones. Pero vamos, que si te ven, te pegan igual una paliza, creo. ¡Ay! Esos Goro centinelas son un auténtico estorbo. Si alguno te ve, Rudania se pondrá hecha un basilisco. Y hará que la montaña de la muerte entre en erupción, claro. Siempre consiguen detectarme. Y luego empiezan a caer proyectiles de lava por todas partes. Siempre lo Goro mismo. Si el jefe estuviera aquí, apartaría las bolas de fuego. Esas de un Goro plumazo. Y lograría abrir ese paso. Pero no creo que tú seas capaz de hacer algo así. Pareces tan poca cosa. ¡Gracias, oye! Tengo una idea. Si me haces una Goroseña para decirme cuándo debo parar y cuándo puedo seguir avanzando. Tenemos que acordar una seña. ¿Se te ocurre año? Te guiñaré un ojo. ¿Guiñarme un ojo? ¿Pero cómo voy a ver desde lejos? Seguro que de alguna forma más eficiente. Tenemos que acordar una seña. Vale. Usaré telepatía. ¿Qué? ¿Telepatía? No sabía que los silianos dominabais esas técnicas tan avanzadas. Lo estaré haciendo ya. Oye, no me llega ninguna señal. Tenemos que acordar una seña. Silbaré. ¿Silbar? Ah, ya lo pillo. Si te digo Gorosilbar, pararé. O seguiré avanzando. Pues no es mala idea. Aunque más bien suena a algo que se haría con un caballo. Esperaré a que silbes entonces. Vale, que sí. Tú sígueme. De momento. Hasta que no vea un Goro Centinela, seguiré. Ahí hay uno. No llega hasta aquí, ¿no? Claro que sí, papi. A ver, aquí quieto. Me seguirás hasta donde yo te diga, ¿vale? De verdad, ¿eh? Vale. Ven aquí debajo. Aquí no nos verá. Y ahora seguimos. ¿Ves? No es tan Goro difícil. La espalda se romperá pronto. Todo por una lita. Son de... No. Dale con el hacha. Dale con el hacha. Claro que sí, porque estás aquí arriba y hay... Un pedrusco y vas andando, ¿sabes? Anda, mira. Se me ha roto la hacha. Bueno, coger el martillo. Quiero los minerales. Toma, bonito. Toma. A ver, yo quiero mi pin del Fari, ¿eh? También te lo digo. Vamos por aquí, vamos. ¿Cómo te llamabas? No me acuerdo. Junovo, eso. Ven por aquí, que hay un cañoncito. Vamos a... A volar... Cosas. Si disparo aquí... ¿Le doy a los centinelas? No. Se va a Cuenca. Las exigencias, ¿eh, chaval? Las exigencias. Que aún te rellento. ¡Pum! ¡Hala! En... To'l culo. Perdona, guapa, pero... Tenemos que alejarte. O al menos eso dice... El juego. Que sí, venga, va. ¡Lo conseguimos! Si seguimos así, podremos arrinconar a Rudania. Si me haces caso... Madre mía. Un poquito más de deporte, no te iría mal, ¿eh? Lo digo yo, que me tiro el día en casa. Que solo ando por las mañanas, pero bueno. A ver, vamos a decirle a este hombre... Que se quede aquí. Vale, no llega hasta aquí, perfecto. Si guardas el martillo y escalas, Link... Sería, vamos, maravilloso. ¡Pum! No llego. ¿Puedes quedarte aquí, cajita? Ahora voy contigo, no te preocupes. Toma, guapo. Voy a quitarme los de encima, los tres. Se va a caer esto ahí, ¿eh? Obviamente. A ver. Deja esto aquí, Link. ¡A que soy inteligente! Junobo no te ha oído, ya. Ay, mira, si dejan... Dejan cositos. ¿Me oyes ya? Estás sordo, ¿eh? Estás muy goro sordo. Y aquí puedo dejarla. No te caes. Bueno, ven. Ven aquí. Quietecito ahí, ¿eh? No me la líes. Allí arriba había mineral que no he cogido. Y lo quiero. Estoy aprendiendo en mi partida personal... ...que ya me pasé el juego hace mucho tiempo. Y consiguiendo polox... ...y todas las ropas. Bueno, de hecho, ahora la tengo toda. Me falta una diadema solo. La de Zafiro. Así que... A ver. ¡Pum! Que no le dé al pobre Junobo en la cabeza, ¿sabes? Que me cae mal. Pero tampoco es plan de matarlos a todos. Mira, un rubí. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Por aquí. Me lo imaginaba. Digo, aquí habrá enemigos. Joder, enemigo que me ve... Vamos, desde... Desde cuenca, ¿sabes? Me gustaría ponerle con la espada. ¡Mueras, coño! ¿Solo había uno? Parece que sí. ¡Tú! Mira, el cañón. Mientras tanto lo voy dirigiendo, ¿eh? ¿Qué? ¿Vas a tardar mucho? Ahí estamos. ¡Venga! ¡Pum! Otra vez en todo el culo. Al final vas a acabar con el culo escocido, Rudania. Yo no te digo más. Es precioso, ¿eh, Hyrule? Mira, parece que se va para el cráter ya. Un golpecito más y yo creo que la tenemos. Así se hace. Le hemos dado un buen Goro toquecito. Gracias al escudo de Daruk no me ha dolido ni un poco. Con antepasados así, da gusto. Si la seguimos debilitando así, podremos, Goro, acceder al interior. Nos queda poco. Sí, porque el hecho de... De hacer tú algo en la vida, no, no. A ver. Quietecito aquí. Que nos la lían estos. A ver. Es que le quitamos una mierda. Tira para arriba, Link. Ay, vamos para allá. No, yo no quería hacer eso. Yo quería... Aquí no hay nada que pueda coger, ¿no? Bueno, veo una posibilidad. Que sería... Casi me mato. Dale caña, a ver. Me da igual. Quiero el mineral. Coño. Ven aquí. Que intentaremos pasar de estrangis. ¡Hala! Quería el mineral, ¿vale? Lagarto para mí. Bueno, sí, ya se va. A ver, aquí parece que... Tendrás que quedarte quietecito, ¿vale? A ver. Tira para arriba, ¡corre! Perfecto. Mira, aquí hay cajas. Sinceramente, las prefiero a las... Ay, perdón. Ay, lo siento. No llego, no hay. ¿Puedes dejarla aquí sin que se caiga? ¿Puedes dejarla aquí sin que se caiga? A ver, era pedir demasiado, creo. Cuidado, porque si intento pasar y se me cae la caja en la cabeza... ¿De verdad? No, y ahora no llego, obviamente. ¿Y cómo pasa por ahí yo nuevo, tío? No, claro, está claro que sí no. A ver. ¿De verdad no llegas, Link? No, de verdad. ¿De verdad? Me ve. Me ve, ¿eh? Porque es que Link es retrasado mental, ¿vale? Es ahí. Me ve, ¿eh? Y encima como Link es tonto... Ahora comeré algo. A ver. Es que no me puedo mover. Madre de Dios, esto me está costando a la mierda esta. A ver, caja, ven. Quédate aquí. Y espero que desde aquí llegue. Porque si no sería ya, vamos. Vale, aquí arriba no llega. ¡Link! Por favor. Con su amas tonta de hombre a veces, ¿eh? Al, a tomar por culo ya. Vamos. Esto me lo llevo. A ver, los enemigos me dan bastante igual. A ver. No, si ya, si ya, ya lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que Link es retrasado mental y no salta cuando se lo dices. Entonces, si sacas el escudo, ves, es maravilloso. Que no se mueren, tío, eh. ¡Coño ya! La espada maestra no me la quiero gastar. Tengo 3 de 40. Podría gastarme alguna. ¡Hala! ¿Ya está? Va, ven. Cuando quieras llegas. Tira para el cráter, bonita. Que me está fastidiando la pruebecita esta ya. ¿Ya te has cansado de hacer el tonto? Tiras para adentro. A ver. Que me mola su diseño, pero está empezando a ser cansina ya la muchacha. Tira para adentro. Ahora parece que se va para adentro. El humo es así como muy real. Ok, no. Hala, para adentro. Ahora es cuando Link debería abrazar a Junovo y que Junovo use el escudo, ¿no? ¡Lo conseguimos! Se ha debilizado y ha vuelto al cráter. Tenemos que aprovechar ahora. ¡Rápido! ¡Claro que sí, papi! ¡Madre de Dios! Este el intemerario. Ahí voy yo con mi parabela, ¿sabes? De en medio del volcán. ¡Claro que sí! ¡Madre de Dios! ¡Ay! En fin. Cebo para peces. Y lanzas ingredientes al agua, ceca y al medio de peces. Los atraerás. Cada uno tiene sus preferencias, por lo que el mismo cebo nos sirve para todos. Mira. Ya se ha aprendido algo nuevo y sobrepesca. ¿Cuánto tiempo, Zagal? Estaba seguro de que volvería a verte. Nunca he perdido la esperanza. Habrás venido a recuperar a Rudania de manos de ese impresentable de Ganon, ¿eh? Antes de nada, tendrás que hacerte con un mapa del interior de la bestia. Si vas hasta la piedra guía que hay allí, podrás conseguirlo. ¡Vamos! A ver. Bajo un poquito el volumen, que no nos quedemos sordos. Pues nada, bestia divina va a Rudania. ¡Vamos allá! Y esto es lo que menos me gusta, tío. De verdad te lo digo, ¿eh? De momento vamos a coger flechas normales. Tengo 10 solo. Y ya tengo que empezar gastándome no sé cuántas. ¿Tengo antorchas? No, pero tengo una espada de estas. Que no vale para nada, así que no me la gastaré. Porra, boco, dragón. Pues vale. Antorcha. No tengo sitio en la alforja. No, no, la quiero, la quiero. La quiero mucho. La porra... Tengo dos martillos. La antorcha sí que me hace ilusión, la verdad. De hecho, con la antorcha sí que veo más. Por donde voy. ¿Por qué me he quemado? Por aquí hay algo más. Que en verdad lo podría mirar luego. Y no ahora, en mitad de la oscuridad. Pero bueno, yo soy así. Tiene pinta de haber algo luego. En fin, vamos a lo que vamos. A conseguir el mapa. A ver si se abre la puerta y... Pues nada, oye. Un momentito, ¿eh? Ahora vuelvo con mi antorcha. Vayos a la porra, hombre. Madre mía, pero me estoy gastando todas las flechas que tenía aquí en la entrada, solo. No me acordaba que esto era así. Tiene un cofre ahí. A ver si se ha abierto la puerta. Ahora sí. Ahora cojo el cofre. Vamos a primero por la piedra guía que estaba aquí. A ver si se encienden las luces. ¡Por Dios! Que esto de no ver me pone muy nervioso. Piedra seca verificada. Vale, perdón. Vale. Tenemos el mapa de la bestia. Inclinar 90 grados, volver. Ah, vale. Se han activado los controles de la bestia divina. Yo me fijo, Daruk. Dime. Cada punto que brilla es un terminal que controla a Rudania. Sí, me lo imaginaba. Tienes que activarlos todos para recuperar a la bestia divina. Como el resto de bestias. Tú puedes, Zagal. Sí, pero que se me abran las luces. Ah. ¿Ahora? Sí. Y ahora ya puedes ver que habían los cofres, Link. Te doy permiso. Arco de caballero. No tengo sitio al fondo. Bueno, como no es muy bueno, tampoco... A cada punto que brilla es un terminal. A ver, hay uno aquí arriba. De hecho, está ahí. Habrá que inclinar a la bestia y cogerlo, simplemente. Paso de gastarme más flechas. Y aquí hay dos cofres. Uno aquí, a ver. Flechas de madera. Gracias. Dime que aquí también hay flechas. Gracias. Estos sí que son amigos. Pues nada, aquel terminal parece uno de los fáciles, así que vamos a inclinar 90 grados. Es maravilloso, tío. Decirle que haga una cosa y que haga todo lo contrario a lo que quieres que haga. Ahora sí puede ser que caigas donde yo te digo y no te sale a ti de la polla. Gracias. ¡Hala, terminal! Gracias, majo. Daruk es muy majo, la verdad. Es que es súper majo, pero... Un poco plasta a veces. Bueno, hay uno arriba que ya lo recuerdo. Me acuerdo de ti, no te preocupes. Vamos a ponerla bien. Y exploramos bien. Y después ya exploraremos boca abajo y todo. Pero primero vamos a explorar así. Ah, pero yo no me quería prender fuego. Digo, a lo mejor lleva tiempo. ¡Ábrete, estésamo! No, pues para allí. Ahí hay algo, ¿no? Hombre. Por eso me he quitado de ahí también. Digo, pues no vaya a ser que me caiga en la cabeza. Engranaje ancestral, bueno. ¡Hala! Conseguido. ¿Por qué me lo has dicho medio susurrando? ¿Qué quieres de mí? Vale, perdón. A ver, era bastante obvio. Ni flecha. La he podido recuperar. Quítate. Que nunca se sabe lo que puede caer de arriba. Vale, creo que lo entiendo, ¿vale? Porque si yo ahora giro a la bestia... Esto se quedará aquí... Y yo podré pasar por aquí. Tal y como me imaginaba. Es que ahora tengo que volverla a inclinar. Pero bueno... Yo ya me entiendo conmigo mismo. Examinar. Oye, está también siendo sumamente fácil. A ver, ¿dónde están los que me quedan? Uno está aquí... Y el otro está arriba. Vale, esto será... Con esto al revés. Sí, hay un ojo ahí. ¿Qué eres? Un cofre. Mira, ha caído aquí. Perfecto. Vamos a ver qué hay. Flechas de hielo. Bueno. No tenía ninguna. Así que... Bueno, por ahí no hay nada más. Así que... Nada. Tengo que girar la bestia y... Explorarla en este sentido. Vale, ahora ahí hay un... Un coso. Ni idea. ¿Hay una salida? Vale, no es recomendable salir. Abajo hay lava. Esa es la que el cofre que no me gustaba. Pues nada, subimos para arriba. ¿Qué es esto? Un martillo. Bueno, en mi momento no tengo espacio a la alforja, pero ya... Ah, esto es para subir yo, ¿no? Por aquí no me estoy dejando nada, ¿no? A simple vista no parece. ¿Esto hay con naranja ahí? Ah, era la lava de abajo. Perdón. Vale, eh... Obviamente. Oigo mierda. Con perdón de la palabra. Perdón. Pero no la veo. ¿Tengo que venir aquí con fuego? Azul, supongo. Hola, señor cofre. ¿Puedo hacer alguna trampucia? No, porque Link se suicida directamente. Vale, a ver. Cojo la antorcha que no se apaga nunca. Volvemos a estar de lado. Gracias, Mifa, guapa. Eres adorable. Espero no tener que usarlo muchas veces. Vale, veo un ojo ahí. ¡Toma! ¡Qué puntería, tío! No sé si podré subir por aquí. ¿Qué se me está quemando? ¡Ah, la antorcha! Vale, estoy en una vez que se divina, eso me marca... Perdón, eh, que no... Eso es el otro terminal. Bueno, ahora voy a poner el otro terminal. Nada. Espero que se me haya guardado la antorcha encendida. Que no tenga que repetir todo. Ya me he puesto aquí. Perfecto. ¿Qué eres? Núcleo ancestral. Perfecto. Vale. Hay que hacer así porque si no, no pasamos. Y aquí este terminal... Si encontrara el ojo... Ahí está. Perfecto. Activamos este terminal y falta el otro. Es como un puzzle, pero bueno... No es difícil. Solo te falta un terminal de control. Uno nada más. ¡Uno! ¡Tranquilo! Se parece un montón... No sé si era el mismo doblador, pero se parece un montón a la... A la voz de Edmund. Hay un montón de mierda, pero no es que... No sé qué latirás, ese es el problema. ¿Ya? ¿Se ha acabado la tontería? Por aquí está la bola. Vale. Entonces ahora... Si hago... Que la bestia... Iré... Exacto. La bola se va. Voy primero a activar el terminal. Y al iré por este cofre. ¿Puedo volver a subir luego aquí? Creo que sí, ¿no? Ajá, aquí está. Y ya que tengo la bola ahí y todo, primero hacemos esto. Has activado todos los terminales. Ahora solo tienes que poner en marcha la unidad central y listo. Bueno. Échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que brilla. Diríjete hacia él. Que sí, Daruk. Que sí. Guapo. Éntrate tú y cállate un rato. Que me distraes. Y Zelda está prisionera. Vale, a esto hay que ponerlo bien. Pero me falta un cofre y no me voy de aquí sin ese cofre. Que a lo mejor luego resulta... Que a lo mejor luego resulta que el cofre es tiña. Pero como no lo sé... A ver si subiendo aquí... Perdón. Y poniendo el mapa así... No, porque ahora no puedo subir. Vale, ya sé cómo es. Creo que ya sé cómo es. ¡Ajá! ¡I found you! Arco de caballero. ¡Vaya mierda! ¿Y por eso me has hecho subir hasta aquí? Vale, pues la unidad central está arriba. Y arriba se sube por aquí. Así que vamos a girar la bestia. Y vamos para arriba, ¿eh? Rudania, te queda poco, chica. Esto ahora hay que ponerlo así. Me gustaría encontrar dónde está la mierda esta que me está tirando cosas. La verdad. Porque la oigo... Me pone nervioso. Por aquí no está. No está. No está. Ahora por ahí. Vale. Espero que cuando active el jefe se me cierre eso. Porque si no me voy a pegar una hostia. Pero de las guapas. Vamos a equiparnos bien, ¿vale? Un arco que, bueno, se me va a romper en nada. Pero me lo voy a dejar equipado con flechas de hielo. El escudo este está bien. Y me voy a poner la espada maestra. Que está para estos casos. Así que, sin más dilación, vamos allá. Hola, boss. Eso no me transmite confianza. Y eso menos. Pero bueno, como si es tan fácil como la ira del viento. Ira del fuego de Ganon. Como mola. Es como un pirata, ¿no? Lo hice como si fuera súper fácil. Que me rompió el arco, amigos. Es la mía, dice. Pero si está... ¡En cuenca! Que me calma. Ven aquí, acércate. Ahora sí que la has cagado, chico. Uh, vaya toña. ¿Tengo a Mifa? Sí, perfecto. Pues que me reviva. ¡Hala! Hasta la mitad de la vida, ya le he dado. ¿Qué te pasa? ¡Venga! Ah, y encima con escudo, eh. ¡Ojo! Creo que aquí había que tirarle una bomba. No estoy seguro. Es inútil atacarlo cuando tiene escudo, así que... No sé si eso lo he hecho yo. Lo he hecho yo. Lo he hecho yo. Sí. Eso había que hacer. ¡Venga, vamos! ¡Duele! ¡Duele! ¡Te duele, eh! Y ahora es cuando yo... ¡Me encanta tener tanta resistencia! ¡A tomar vientos! ¡Hombre ya! ¡Uh! ¡Qué subidón de adrenalina, tío! ¡Qué asco! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Se ha muerto! ¡Se ha morido! ¡Mi contenedor de corazón! Voy a subir el volumen ya del juego. Para dejarlo preparado para la cinemática que viene ahora. ¡Contenedor de corazón! ¡Me cura! Y encima me da... ¡Uno más! ¡Gracias! Y ahora sí, chicos. Os voy a dejar con la cinemática, eh. ¡Lo has logrado, Zaka! ¡Lo has logrado, Zaka! Gracias a ti, mi espíritu está en libertad. Estoy en deuda contigo. También te debo... Una disculpa. No fui capaz de proteger Hyrule en su momento. Y encima dejé la responsabilidad sobre tus hombros. En todo caso, Rudania parece haber vuelto a la normalidad. Al fin seremos capaces de acabar lo que empezamos hace ya cien años. Pondré a la bestia en posición para que sea más fácil apuntar al impresentable de Ganon. Ya verás lo que tengo preparado para cuando te enfrentes a él dentro del castillo. Me gustaría entregarte mi poder. El escudo de Daru. Ahora que no soy más que un espíritu, todo este poder no me sirve de mucho. ¡Espero que les haces partido! ¡Espero que no se te olvide! En lo sucesivo, mi poder protector te acompañará vayas donde vayas. Ahora debo ponerme en marcha. ¡Cuida de la princesa por mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Aquí estará bien! Ya estamos listos para disparar a ese monstruo de Ganon cuando haga falta. Si todo va según lo previsto, Rudania le meterá un cañonazo cuando esté distraído luchando con Link. Han pasado ya cien años desde la última vez que Virule. ¡Menudas vistas! Parece que el viejo reino todavía sigue dando guerra. ¿Qué habrá sido de mi tribu después del gran cataclismo? Espero que les haya ido bien. Diría que es mucho mejor que bien. ¡Gracias! Pues bueno Eso es todo Amigos Yo me te de transporto aquí Y hala Escudo de Daruk Alberga el espíritu defensivo de Daruk A ver, va bien, pero Funciona cuando le da la gana a él Oye, tengo que darte las gorogracias Por haber calmado a Rudania No tengo ni idea de lo que has hecho dentro de Rudania Pero parece que se ha calmado Oye, solo un momentito he visto a Daruk Subida sobre Rudania ¿Crees que sería un gorospejismo? En el fondo me da igual, me ha dado un montón de fuerzas Para ser más valiente Ah, sí, le hablé al jefe de ti Y me encargó que te llevase ante él Las órdenes del jefe hay que acatarlas siempre Nos goroguste o no, venga Pues ya podrías haber ido así Cuando me seguías Y no corriendo y ahí Que parecía que te hubiera a punto de dar un ictus En fin Hay un ajerudo ahí Nada, eh Yo aquí con ropas de no sé qué Me achicharros No, sí, ya Tengo que ser más grandes temperaturas No te quita las ganas de charlar Pues no Oh, lo que tú digas ¿Quién eres? Soy Zamina Un ajerudo Como bien puedes ver Estoy en Zilat Goron Para profisionarme de piedras preciosas Cuando me muerto Tengo que escupir lava Así que al final Por cierto No llevarás a la cima Ámbar, ¿verdad? Creo que sí Si me traes diez trozos Te daré muchas rupias Vale No sé si tengo Ah, pues sí, sí Toma Hombre, si me vas a dar dineros Yo Feliz de la vida Hala Anda, a ti quería yo verte Yurobo me lo ha contado todo Dijo Me dijo que habías dado su merecido a Rudania Es todo un logro Qué mala suerte Al fin se me había pasado el dolor de espalda Así que estaba a punto de ir a por Rudania Ahora los otros Goron se van a pensar Que estaba fingiendo el dolor Para eludir mis responsabilidades como jefe Seguro que no era eso Todo culpa tuya Encima Y se descojona, bien En fin Lo importante es que Yurobo parece haber espabilado al fin Y todo gracias a ti Pero basta de guasa Fíjate en esto Parece que la bestia divina Barru Dania Se ha tranquilizado de forma definitiva Por fin podremos reanudar las excavaciones Para extraer mineral en la zona de la montaña de la muerte Ay, que me despisto He de darte las gracias Si así lo deseas Puedes quedarte con el tesoro que está en mi casa Una vez perteneció a Daruk Así que estoy seguro de que te vendrá de maravilla No obstante Como Ileano que eres Lo más probable es que ya lo sepas Pero Al parecer hace 100 años El elegido Ileano poseía La famosa espada destructora del mal Pero hay que decir Que tú llevas ahí una espada muy afilada Eres la viva imagen Del elegido Ileano Que plantó cara al cataclismo Junto al maestro Daruk Y se descojona otra vez A la rudania completado Vamos a ver que regalo Me ha dejado este señor aquí Esta vez intentaré no morirme A lo tonto Uh, 60 No, no, hombre Me interesaría A ver que puedo tirar Teniendo una antorcha No quiero una espada de fuego Bueno, es que me iría mejor que la porra esta Es que no me gustan las porras Ala Pues me quedo con esto Eh, te dejo tu casa ardiendo ¿Vale, maestro? Pues ya estamos de aquí Sencillamente Así que Vamos a irnos Meñe De Raime es el que está aquí en medio Vale, yo quiero ir Creo que es aquí Sí, creo que es por aquí O aquí o aquí Una de las dos Me lo voy a marcar con una runa Vale, esto es un colo Vale, entonces Para llegar ahí Lo más cerca Sería desde aquí Pero Como está en medio de la lava Voy a ir aquí a la torre Vamos a continuar un poquito A hacer un 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 par de recuerdos Y ya nos ponemos dirección Para Gerudo Que realmente Pues es donde tenemos que ir Básicamente A la Ciudadela Tenemos que ir Pero Eso ya será el otro día Hoy simplemente Vamos a por unos pocos recuerdos A explorar un poquito Hasta que llega la hora y media Como siempre Y ya Por ahí no es Ajá Por ahí Tampoco está tan lejos O sea Yo vamos Creo que era ahí Si no es ahí Será en uno similar Así que No hay que rendirse Tira para allá Esta montaña No es aquella Tira para adelante Link Pollos Ahí se quedan los pollos Pues nada Oye Hacemos lo que podemos Vamos a descansar un poquito Y ala A correr otra vez Link Ahí arriba Es que por aquí Es que por aquí hay uno De los recuerdos Y ya que estamos aquí Me gustaría tenerlo Así no hay que volver Además está alejado De todo santuario Mira una violeta rauda Otra violeta rauda Ahí arriba Por ahí creo que podría ir andando ¿Lo veis? A ver Ahí está Allí arriba Madre de Dios Esto es una planicia Sin fin Mira para enciclopedia Paloma roja Mira No sé Por hacer algo Hay gente que le da por ver vídeos Hay gente que le da por grabarlos Y hay gente que le da por hacer fotos a palomas Cuando se aburre ¿Vale? Aquí arriba yo creo que puedes descansar Link Ahí estamos Descansamos Y anda Para arriba otra vez Ahí está el recuerdo Ya lo estoy viendo Primero hagamos el colo Hostia Hay un montón de libélulas Pero Ahí estamos Que se guarda la enciclopedia Ileana Ileana Cuesta un montón de pillar Las libélulas Tío Son yanmas Vale Perdón Ala Vale Y el recuerdo está aquí Así que Sin más dilación Recordemos Que se guarda la enciclopedia Que se guarda la enciclopedia La herida no parece muy grave Pero aún así Creo que está siendo demasiado temerario Eres consciente de que no eres inmortal ¿Verdad? Últimamente Las hordas de monstruos Atacan con más frecuencia Cada vez hay más Y son más violentos Me pregunto Si se trata de un presagio Que anuncia el retorno de Ganon Si estoy en lo cierto Debemos darnos prisa No nos queda más remedio Que prepararnos para lo peor Pues bueno Otro recuerdo más Para la saca De hecho Nos faltarían El de Donde están los Gerudo Que ya iremos El del Gastillo Que ya iremos Y este que es el que vamos a ir ahora Que está Para que os hagáis una idea Aquí De hecho voy a marcarlo Con una runa Y vamos a irnos ¿Qué hora es? Las dos del mediodía Vale Pues yo creo Que lo más cercano Sería ir desde la posta Y podemos pillar un caballo Por ahí A veces Se puede ver el caballo de Zelda Pero bueno Si tengo un montón de resistencia Podría pillarlo Pero Que pereza ¿Sabes? Lo bueno es que ahora Me podré cambiar de ropa Que la verdad No iría mal ¿Eh? Porque a mí Esas ropas que llevo ahora No me gustan Parezco ahí Un colador Con tanto metal encima A ver si llueve Es que lo sabía Es una de las cosas De este Zelda Que menos me gusta de todo La lluvia De verdad Te lo digo Le tengo un asco Por cierto Esto está mejorado A nivel 3 ¿Veis? Tengo 30 de defensa Con ella Y me voy a poner Eso tiene 5 Mira La capucha Que tiene 12 Y voy con una defensa Mira Voy con el traje Heliano Entero Ya os digo Que si está El caballo de Zelda No lo vamos a ver Porque con la que está cayendo Bueno Va a dejar de haber de aquí poco Así que a lo mejor Tenemos un poco de suerte Hay algo por aquí Que mangar En la De esto Si una lanza Que no quiere nadie ¿Eso es una trufa? Ah no Perdón Pensaba que era una trufa Hace mucho tiempo Que sí Ah Aquí la gente Misiones secundarias Tiene unas cuantas No me comentan Voy a comprarle A Terry flechas Nunca sin mi mochila Vengo a comprarte cosas Mira Quiero Todo lo que tengas De esto Y dame todas estas También No porque Si no No podréis Sin flechas Por la vida ¿Sabes? A ver Vengo a por mi caballo Quiero sacar un caballo Sí Ahí pone a dos Que estará por ahí Abandonada En cualquier descampado Llamada Por favor Que venga Ah no Espera La abandoné En mitad del torrente Ahí Con los guardianes Es cierto Es cierto Pues me hicieras caso Eso Eso no me interesa Eso no me interesa A ver Me interesa ir Sí Es este camino recto ¿Está por aquí Guapo ¿Son enemigos? Sí Me atacan Me atacan Me atacan A ver Párate Vamos a salvar A este señor Eh Tú Mala pécora Tengo la espada Pero me da igual Ahora me la cambio Y ya está ¿Dónde está el señor? Te acabo de salvar la vida Y yo pensaba que los monstruos Espérate Que la flecha Me la llevo Vámonos caballito A ver No hagas mucho el tonto Por aquí Manzanas Aquí está el desvío Sí Ahí está el monte del señor Que nunca lo he conseguido pillar Y no creo que hoy sea el día Es una hierba Tío ¿Qué es eso? Tío Voy tranquilamente A ver si va el caballo Pero vamos Primero Que sería un milagro verlo Y segundo Atraparlo ¿Sabes? O sea Venga por la seta Y me voy Mi pregunta es ¿Por qué coño Mi caballo Se ha ido hacia el precipicio? No hay caballo No hay caballo Así está el de este señor A ver Señor Quítese de en medio A ver A ver A ver Está aquí el caballo de Zelda Bueno no sé si es o no Pero bueno Venga va Sí que es Sí que es Porque me ha gastado Un cojón De energía Qué bonito es Tío Eponados Ahí te quedas Voy a llevármelo A la posta Y vuelvo Total He dicho que daría vueltas Hasta que llegues a la hora y media ¿No? Pues ya está A ver Vaya si es el de Zelda Tío Tranquilo Que tu dueña te abandonara No significa Que No te abandonó Está luchando contra Ganon En el castillo Lo que pasa es que Claro Zelda pues lo tenía Con su Con su arnés Y sus cosas Y bien peinadito Hazme caso Rebelde Bueno Espero que no me haga mucho el tonto Ahí en el puente A la mierda El pollo Ahora si vamos para la posta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La verdad es que no me esperaba Encontrármelo aquí Tan fácil O sea En mi partida no lo tengo ¿Sabes? Es que en mi partida Este caballo no lo tengo ¿Por qué? Básicamente Pues porque no me ha aparecido ¿Qué pasa? Dame esas tiquis minkis ¿Eh? ¿Pero cómo le llamo yo ahora a este hombre? Eso Manda parece que ha sido un buen ejemplar ¿Quieres registrarlo? Sí Solo será un momentín Es brutal O sea Un rebelde Hay que pagar una pequeña tasa de 20 rupias No pasa nada ¿Te parece bien? Sí Debes ponerle un nombre Pues Voy a poner Zelda Para saber que es el caballo de Zelda Pero vamos ¿Le pongo Zelda? Sí Pues ya está registrado ¿Quieres llevarlo contigo? Sí Que le den a Epona Tranquila Tranquilo No me esperaba encontrarte La verdad Así Tan pronto Me refiero Parece que al caballo de Zelda Le gustaba mucho Esa fuente Este ya se vuelve Vamos para allí Tranquilamente Y ahora es por ahí No, no, no Que está el esbio más para adelante Perdón Que no lo he visto Aquí Está el desvío Perdona Perdona Guapo Tienes Tienes toda la razón Caballo Esta vez No he visto yo la piedra ¿Puedo recordar encima del caballo? Hay que irlo acariciando Para que se acostumbre a nosotros Porque si no Ya estamos donde el recuerdo Ya, si andarás normal Ya, si andarás normal No he visto yo con el caballo? No he Choose a ship y nunca No meätter Timo Tenías toda la razón, Link. Mi caballo se siente más tranquilo cuando estoy relajada. Ahora que hemos aprendido a entendernos, creo que pronto seremos buenos amigos. Y qué bien le queda el arnés real. Al principio pensé que quizá no fuese el atuendo más adecuado para él. Pero claramente estaba equivocada, ¿a que sí? Sí. Aprender a entender a los demás es muy importante. Esa montaña que se ve a lo lejos es el monte Lanairo. El nombre le viene de Nairo, la diosa de la sabiduría. Según una antigua tradición, los menores de 17 años no pueden subir a la montaña. Se cree que no poseen la sabiduría suficiente y podrían deshonrar a la diosa. Ni en la fuente del poder, ni en la fuente del valor, fui capaz de despertar mis poderes. En esa fuente, en la de la sabiduría, quizás lo consiga, lo presiento. Podría equivocarme, pero siento que debo agotar todas las posibilidades, por remotas que parezcan. Mañana cumpliré 17 años. Creo que ha llegado la hora de ir a la montaña. Pues otro recuerdo más. Y como veis, el acabo de hacer lo que aquí lo tiene, pues con sus arneses reales y sus peinados chungos. Hoy parece que no está el señor de la montaña. Parece. Bueno, al caballo creo que lo voy a abandonar, porque nosotros ahora nos tenemos que dirigir aquí, a las Gerudo. Voy a quitar esto. La torre creo que está por aquí, pero la torre de aquí... Ahí está la torre de Gerudo, ¿vale? Vamos a marcarla con una runa. Vale, esa es la torre de Gerudo, que se irá desde aquí. Y después esta creo que la torre está por aquí, o por aquí, escondida, ¿vale? Entonces, lo que haremos el próximo día va a ser desde aquí, irnos a las montañas a buscar esta torre, y una vez la tengamos, venirnos a buscar esta torre y ya hacia las Gerudo. Así tendremos el mapa completo. De momento me voy a venir aquí. Adiós, caballo, que vaya bien. Yo no sé para qué cojo caballos, si luego los acabo abandonando en mitad de la calle. Es que en este juego es como, ah, es que necesito esto. Necesito aquello. Y te vas bajando y bajando, y al final vas más lento que si fueras con caballo. O sea, más rápido que si fueras con el caballo. O desde que te paras, te bajas, luego vuelve a buscar al caballo, porque a veces le silbas y ni te oye. Y es en plan, pero si está ahí. Solo por curiosidad voy a ver si está el señor de la montaña. Lo dudo. Pero por probar... No, no está porque no hay luz. Pero un Kolok sí que hay. A ver. Me imaginaba que acabarías aquí. ¿Qué es aquello? ¿Un santuario? A ver, espérate, que hace frío. Me voy a quepar un arma de fuego, que creo que... Un santuario que no he hecho. En esta región, eso no puede ser. Bueno, vamos a ver lo del señor de la montaña. Y el vídeo va a durar 10 minutos más, porque yo ese santuario lo hago. Yo pensaba que tenía todos los del mapa hechos, excepto aquel que dije, pero parece que no. No está el señor de la montaña. Aquí a veces aparece el señor de la montaña. Que es el primo de los conejos aquellos. Son princesas de la calma. He visto otra ahí. Hombre, la verdad. Seamos sinceros. Este juego es una puta maravilla. Usted se va a quedar ahí porque voy a hacer ese santuario, ¿eh? Vámonos. Hacemos ese santuario y ya lo dejamos. Porque, hombre, mira que haber un santuario ahí que yo no haya visto. Eso no puede ser. Takamichi. Eso, caca. Muy fuerte, caca. En cuanto consiga el poder de Urbosa, iré a hacer aquel que me falta. Que, ya os digo, es uno de los más difíciles porque te quitan todo lo que tienes. Eso es nieve, ¿verdad? Sí. Mira, la espada hasta aquí hace efecto. ¿Qué será eso? Vaya, vamos a ver. Ópalo. Pero ahora tengo que salir así porque, obviamente... Eso hace pupa porque es agua congelada. Eso es un coloc... Vamos, como que me llamo Takamichi. A la azul hay que ir, vale. No, si ya... Mira, si está ahí. Vamos a bajar aquí. ¡Hostia! ¡Hola, amigo mío! ¿Qué tal la vida, amigo? Te hiciste daño. Espera, vamos a ponernos ropa de defensa. Lo que pasa es que yo tengo mala puntería. Es que encima se tienen que unir esta gente aquí. Es que estoy atacando en la pata de madera esta que tiene. ¡Corre! Sabía que se iba a tirar. Si quiere, he quitado ya, ¿no? Corra usted, señor bien. ¡Toma! ¡Hala! Uno menos en el mundo. Es una laga jeruda. Como cimitarra de la luna. Vale, no, la cimitarra, oye, pues podría estar bien. ¡Qué tiro, tío! Es que... Todo lo que tengo es súper bueno. ¿Qué es esto? Tengo una antorcha. No lo iba a dejar vivir después de verlo ahí tan tranquilo durmiendo, ¿sabes? Eso de dejar dormir a la gente es de... De buena gente. Y yo no, yo quiero matar. Link es mala gente. Quiere matar a todos. A ver, el número de que se puede calopar deben del caballo. Las temperaturas varían según el lugar, la hora y el día. ¡No me jodas! A ver, ¿qué es? Prueba de fuerza extrema no, por favor, lo único que pido. Básica, vale. Si es básica, da igual. A ver, usted. Solo tienes una lanza. Madre mía, por Dios. Y ahí es como te vas a teabar toda la hostia que te... Vamos. Esa rabia acumulada dentro. La mierda... De jefe. Cogemos los tornillos y nos vamos de aquí. Sencillo, realmente. Y si usáis esa técnica que he usado yo, de ir esquivando y dando... Quitáis... O sea, más o menos lo mismo, pero más rápido. Es más rápido, la verdad. Hola. Me da mi cozo para coger cosas. Que sí. Mi símbolo de valía, por favor. ¿Cuántos tengo ya? Once. Pues podría poner... Mira, a uno más y me podré poner corazones. Tres para ser exactos. Creo que había una diosa en la... En la aldea Gerudo. No estoy seguro. Tendría que mirarlo. Hay un mapa con todas las diosas y los koloks y todo en internet que va muy bien. Chicos, yo ya iré dejando por aquí el vídeo de hoy. Lo dejaremos más cerquita de donde estábamos, ¿vale? Yo espero que lo hayáis disfrutado. Ya llueve. Este juego, de verdad, llueve a todas horas. Espero que os haya encantado. Que no dudéis, darle a like si ha sido así. Y el próximo día continuamos. Chao, chao. Mide.